¿Qué es la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile? Esta Iglesia que quedó muy a maltraer tras el terremoto. Hay que ver de qué forma podemos colaborar a demolerla y también posteriormente de qué forma podemos colaborar a financiar el terreno, a terminar de comprar el terreno y a reconstruir la Iglesia sobre ese terreno en cuestión. Así que definimos un plan y creo que fue una reunión bastante exitosa. Vamos a tener algunas reuniones las próximas semanas para poder avalar que el plan que hoy día definimos efectivamente es un plan viable. Y si Dios así lo permite, como esta es una Iglesia, Dios lo permitirá. Esperamos que en un tiempito más podamos tener el terreno en propiedad de la Iglesia y la Iglesia reconstruida sobre ese terreno. ¡Gracias! ¡Gracias!